Hola creadores, lamentamos que las vacaciones se hayan acabado y que ya estén sufriendo los estragos del tráfico. La buena noticia es que esta semana tenemos muchas notas interesantes. Comenzamos con Godaddy cerrando 15 mil subdominios de estafadores. Un hacker puede apagar motores de automóviles en movimiento. Amazon tiene un algoritmo que te despide por improductivo. 190 mil usuarios de Docker Hub afectados por hackeo. Le cantamos las golondrinas a Ubuntu 14.04 LTS. Adiós para siempre a Scientific Linux. Malware, vulnerabilidades, noticias. Seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Godaddy cierra 15 mil subdominios de estafadores. Godaddy reestableció las contraseñas de cientos de cuentas comprometidas y eliminó más de 15 mil subdominios que estaban siendo utilizados como parte de una operación de spam para atraer víctimas a páginas web de venta de productos falsos. ¿Cómo funcionaba? Los usuarios normalmente recibían un correo electrónico no deseado que promocionaba un producto y, si el usuario hacía clic en los enlaces de este correo electrónico, aterrizaría en uno de estos subdominios, alojados en sitios legítimos, sin el conocimiento del verdadero propietario del sitio. El tema común entre todos los subdominios de estafadores fue que todos vendían productos respaldados por falsos comentarios de celebridades. Los nombres de celebridades que se usan en estas estafas incluyen a Stephen Hawking, Jennifer López, Gwen Stefani, Black Shelton, Wolf Blitzer, el programa de televisión Shark Tank y otro. La mayoría de los productos anunciados a través de estos subdominios fueron suplementos para el cerebro, aceite CDB, píldoras para perder peso y otros productos dietéticos. La investigación duró más de dos años y GoDaddy no fue quien descubrió este problema, sino el investigador de seguridad de Palo Alto Networks, Jeff White. El investigador encontró los subdominios cuando también inició una investigación sobre las operaciones de la banda responsable. Desde entonces, recolectó correos electrónicos no deseados que los estafadores han estado enviando en masa e indexó las URLs de los subdominios que promocionan estos productos falsos. Según la investigación de GoDaddy, la compañía cree que el grupo de estafadores utilizó ataques de phishing o probaron usuarios y contraseñas aleatoriamente hasta obtener acceso a las cuentas de sus clientes en los últimos años. Obteniendo el acceso a las cuentas de GoDaddy, los estafadores crearon subdominios para los sitios legítimos, que luego usaron para hospedar páginas promocionales de productos dudosos y atraer a los usuarios con campañas de correo electrónico no deseado. Después de eliminar los más de 15.000 subdominios alojados en sus servidores el mes pasado, GoDaddy también restableció las contraseñas de las cuentas comprometidas y notificó a los usuarios afectados para que puedan evaluar si los intrusos han dejado otro malware dentro de sus cuentas. Se cree que el tráfico que generaron los estafadores está en el rango de los millones de visitantes. Hacker puede apagar motores de autos mediante el GPS Absolutamente puedo hacer un gran problema de tráfico en todo el mundo, dijo el hacker. Un hacker ingresó a miles de cuentas pertenecientes a usuarios de dos aplicaciones de rastreo de GPS, lo que le dio la capacidad de monitorear las ubicaciones de decenas de miles de vehículos e incluso puede apagar los motores de algunos de ellos mientras están en movimiento, según Motherboard. El hacker que lleva el nombre de L&M dijo al sitio de noticias Motherboard que hackeó más de 7.000 cuentas de iTrack y más de 20.000 cuentas de ProTrack, dos aplicaciones que las compañías usan para monitorear y administrar flotas de vehículos a través de dispositivos de rastreo GPS. El pirata informático pudo rastrear vehículos en un puñado de países de todo el mundo, incluidos Sudáfrica, Marruecos, India y Filipinas. En algunos automóviles, el software tiene la capacidad de apagar de forma remota los motores de los vehículos que están detenidos o que viajan a 12 millas por hora, según el fabricante de ciertos dispositivos de rastreo GPS. Mediante ingeniería inversa a ProTrack y iTrack, L&M dijo que se dio cuenta de que todos los clientes se les da una contraseña predeterminada, la cual es 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando se registran. En este momento, el hacker dijo que intentó adivinar la contraseña de millones de usuarios a través de la API de las aplicaciones. Luego dijo que escribió un script para intentar iniciar sesión con estos nombres de usuario y la contraseña predeterminada. Esto le permitió dividirse automáticamente en miles de cuentas que usaban las contraseñas predeterminadas y extraer datos de ellas. Así como lo escucharon, desde creadores digitales les sugerimos, no, 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 no. Mejor dicho, les rogamos que cambien sus contraseñas por default. Amazon tiene algoritmo que despide trabajadores automáticamente. Como muchos saben, Amazon es uno de los líderes en ventas en línea alrededor del mundo. Y lo es, en gran parte, por su sorprendente capacidad para el manejo de la logística de envíos a todas partes del mundo. Sin embargo, para mantener sus precios y competitividad, Amazon se vale de empujar a sus empleados al límite. Un abogado de la firma comentó que, entre agosto del 2017 y septiembre del 2018, se han despedido cientos de trabajadores por no alcanzar o mantener su cuota de productividad. Se dice que este número puede ascender a 300 despidos por ineficiencia. De acuerdo con The Verge, los despidos en los centros de distribución podrían rondar el 10% anual por temas relacionados con baja productividad. Documentos de Amazon mencionan que sus sistemas rastrean las cuotas de productividad de cada empleado y automáticamente genera alertas o despidos tomando en cuenta la eficiencia y sin necesidad de supervisión humana. Aunque los supervisores todavía tienen la posibilidad de controlar el proceso automático. Surgen críticas sobre el tratamiento inhumano de dichos sistemas a los empleados, ya que los empleados son vistos como meros números y son gestionados por robots. Algunos empleados comentan que invitan a ir al baño para no afectar sus estadísticas. Para asegurar sus altos estándares, la compañía desarrolló sus propias métricas de productividad. Dichas métricas son fijadas objetivamente basadas en la demanda y la ubicación de sus clientes. Ya ha habido protestas de empleados contra Amazon por malas condiciones de trabajo, como las ocurridas en Minnesota durante el 2018. Desde creadores digitales vemos como varios empleos están siendo reemplazados por máquinas y donde las máquinas aún no son capaces de reemplazar a los hombres, la tendencia podría indicar que la inteligencia artificial puede ser una gran tirada cuando se trata de la gerencia del personal. Hackeo afecta a 190.000 usuarios de Docker Hub Docker Hub, una de las bibliotecas de imágenes de contenedor de Docker más grande en la nube, sufrió un hackeo luego de que unos atacantes desconocidos obtuvieran acceso a la única base de datos de Hub de la compañía. Docker Hub es un servicio de repositorio en línea donde los usuarios y socios pueden crear, probar, almacenar y distribuir imágenes de contenido de Docker, tanto de forma pública como privada. Se informó que la brecha expuso información confidencial para casi 190.000 usuarios de Docker Hub, menos del 5% del total de usuarios, incluidos nombres de usuarios y las contraseñas en hash para un pequeño porcentaje de usuarios afectados, así como tokens de GitHub y Bitbucket para los repositorios de Docker. Esto quiere decir que si estas personas tienen el control de los tokens, en cualquier momento ellos pueden tener acceso al contenido en GitHub y Bitbucket. Docker Hub comenzó a notificar a los usuarios afectados mediante correos electrónicos, informándoles sobre el incidente de seguridad y pidiéndoles que cambien sus contraseñas, así como para cualquier cuenta en línea que use la misma contraseña. El jueves 25 de abril del 2019, descubrimos un acceso no autorizado a la única base de datos de Hub que almacena un subconjunto de datos de usuarios no financieros. Al descubrirlo, actuamos rápidamente para intervenir y asegurar el sitio. Para los usuarios con AutoBuilds que pueden haber sido afectados, hemos revocado tokens y claves de acceso de GitHub, y les pedimos que vuelvan a conectarse a sus repositorios y verifiquen los registros de seguridad para ver si se han producido acciones inesperadas, dice Docker Hub. La compañía no ha revelado más detalles sobre el incidente de seguridad o sobre cómo los atacantes desconocidos obtuvieron acceso a su base de datos. La versión de Ubuntu 14.04 LTS o de soporte de largo término por sus siglas en inglés ha llegado a su final de vida. Liberada en el 2014, esta versión de Ubuntu dejará de contar con actualizaciones de aplicaciones y de seguridad. Si tu compañía o aplicación se basa en versiones 14.04 LTS, todavía tiene chance de adquirir un servicio de mantenimiento de seguridad extendido, por sus siglas en inglés ESM, para seguir operando con actualizaciones por un tiempo adicional. Sin embargo, ya es hora de que vayas migrando a nuevas versiones. Adiós a Scientific Linux Nuestros amigos de MuyLinux dan cuenta del final de Scientific Linux, una distribución con 15 años de vida. Scientific Linux, al igual que CentOS, usa el código fuente de Red Hat para una vez recompilado, liberarlo como su propia distribución, haciendo uso de las libertades de la licencia GPL. Sin embargo, tras la adquisición de CentOS por parte de Red Hat, los creadores de Scientific Linux han decidido que mantener otra distribución paralela no tiene mucho sentido. Así que, cuando se libere la versión CentOS 8, ya no habrá su homólogo en Scientific Linux. Desde Creadores Digitales guardamos unos nanosegundos de silencio por todas las distribuciones Linux que han desaparecido y agradecemos todos sus años de servicio. Esto es todo por esta semana. Suscríbanse, denle like y déjenos sus comentarios. Les deseamos un buen regreso de vacaciones y como siempre, ¡Hasta la próxima Creadores! Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.